Turnera difusa Es un arbusto aromático de hasta 2 metros de alto, muy ramificado desde la base, con hojas oblongo lanzoladas, de márgenes ondulados y textura rugosa, y con bellas flores solitarias que aparecen en las axilas de las hojas. Presentan 5 pétalos de color amarillo limón y un cáliz acampanado. Los frutos son unas cápsulas carnosas de 5 milímetros de largo. Aparecen ambientes bien diversos, tales como las riberas fluviales, los matorrales erófilos, los bosques caducifolios de tipo tropical, desde el nivel del mar hasta rozar los 2 mil metros de altitud. Es nativa de México y Centroamérica, pero se puede localizar también en algunos puntos del sur de Estados Unidos y en islas del Caribe. Los principios activos que contiene esta planta es el aceite esencial con cineol, timol y alfa y beta pinenos, entre otros componentes volátiles, heterócidos cianogénicos, heterócidos hidroquínicos, semejantes a la arbutina con virtudes diuréticas y antisépticas. Principios amargos como la damianina, alcaloides, taninos y proteínas en un 15% de su peso. Todo lo cual confiere a la damiana probadas virtudes estimulantes sobre el sistema nervioso central, diuréticas, depurativas, laxantes o purgantes según sea la dosis, espectorantes, antisépticas y presumiblemente afrodisíacas. Propiedades de la damiana de California. Funciona como un tono estimulante del sistema nervioso central que se destina a combatir los estados de astenia psicofísica, apatía, desgano y falta de motivación. También puede ser de ayuda en situaciones de estrés. Se ha indicado como un apoyo natural para superar estados depresivos leves, como alternativa a los antidepresivos de síntesis. La turnera está indicada en caso de fatiga y también en casos de vulnerabilidad emocional, hipocondria, abatimiento o pesimismo, como un estimulante del sistema nervioso que les ocupa ayudar a elevar el ánimo. Se le atribuye un efecto excitante y estimulante que podría contribuir a la libido y a mejorar la respuesta sexual en ambos sexos. Se han ensayado diferentes estudios clínicos que sugieren que los alcaloides que contienen podrían ejercer una acción comparable a la hormona testosterona en el varón. La etiqueta de afrodisíaco y la literatura parascientífica han contribuido a mostrar que la damiana como un buen recurso herbario para corregir la atonia sexual, incluido la eyaculación precoz, los problemas de erección en el varón o el derramamiento involuntario de semen. Sin embargo, se precisan estudios más concluyentes para verificar estas supuestas virtudes. Se recomienda también para combatir la neuresis provocada muchas veces por alteraciones nerviosas o por el mismo. Se ha recomendado la turnera como aliado natural para aliviar los sofocos y los estados nerviosos asociados a la perimenopausia. Puede ayudar a aliviar la migraña nerviosa, asociada a otras hierbas con las que se complemente, como la menta, la matricaria o el romero. La damiana ejerce una notable acción diurética y antiséptica, útil para aliviar las áreas como la cistitis y la prostatitis, así como la inflamación renal o nefritis. En tal caso se suele asociar a otras hierbas que refuercen la guayuba o los estigmas de maíz. De forma tradicional se usa también para tratar los esticos y la bronquitis. Muestra un notable efecto laxante que puede llegar a ser purgante en dosis altas. Debe de ser utilizado con moderación para tratar estreñimientos crónicos o puntuales. Por último, y para finalizar este video, en cuanto a sus contraindicaciones, no se debe de tomar durante el embarazo o la lactancia, ni tampoco administrar a niños menores de 12 años por la presencia de alcaloides activos. Debe de ser evitada en caso de ataques de ansiedad, insomnio frecuente, taquical, hipertensión nerviosa, porque en lugar de ayudar podría contribuir a empeorar los síntomas. Cabe recordar que a dosis altas se comporta como un purgante. No se debe de compatibilizar con medicamentos ansiolíticos, antidepresivos o estimulantes. Y en cualquier caso se recomiendan tratamientos cortos y discontinuos. Y bien amigos, comenten abajo en la caja de comentarios, ¿qué usos le dan las personas a esta planta en el lugar donde ustedes viven? Gracias por ver este video. Da like, comparte y suscríbete a la campanita. Hasta luego.